Con estos niños estuvimos caminando el colegio hace un par de meses, un año y pico y la comunidad lo que nos pedía era que arregláramos el colegio. Hoy lo vemos arreglado, estamos muy contentos, pero lo más importante es que le cumplimos a los niños, que están contentos y que les estábamos diciendo que este sea un impulso para que sigan aprendiendo, para que sepan que sus sueños se hacen realidad. Y que increíble verlos aprendiendo ya el inglés y que sepan que de este colegio se graduará la primera generación completamente bilingüe de Barranquilla, con universidad pública, con escuela distrital de artes públicas, con bilingüismo y sin excusas para que ellos cumplan sus sueños. Así que nuestras esperanzas están puestas sobre ellas y sobre ellos y yo sé que no nos van a defraudar. Así es muchachos y muchachas, ¿nos van a defraudar o no? ¡No!